Tonto amor Tierra canela Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Y yo viví angustiada y muy desesperada Y yo viví angustiada y muy desesperada Tonto amor Fuiste malo y me dejaste Tonto amor Embustero me engañaste Tonto amor Traicionero me dejaste Tonto amor Sin vergüenza te largaste Tonto amor Fuiste malo y me dejaste Tonto amor Embustero me engañaste Tonto amor Traicionero me dejaste Tonto amor Sin vergüenza te largaste Tonto amor Tonto amor Tonto amor Tierra canela Que yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste el primero También tu fuiste el primero También tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste embustero Tú fuiste embustero Tú fuiste traicionero Tú fuiste embustero Tú fuiste traicionero Ya no te quiero traicionero Ya no te quiero traicionero Ya no te quiero traicionero Tú fuiste muy embustero de amor Embustero traicionero Embustero traicionero Embustero traicionero Embustero de amor Embustero de amor Tú fuiste muy embustero de amor Tierra Canela Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que muy triste y muy dura es la vida Es con los demás y ponte a luchar Yo también soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi casa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel de mi vida alejaré Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré Música Gracias por ver el video.